La Tórax Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax alertó a la población y los profesionales de la salud sobre el aumento de los casos de COVID-19 en las últimas semanas en el país. En este sentido, recordaron que, aunque los indicadores están bajos, pueden generarse nuevas variantes, por lo que recomiendan a la ciudadanía retomar el uso de las mascarillas en lugares cerrados, en especial donde hay multitudes de personas. En una nota de prensa, los especialistas detallan que los neumólogos de la sociedad a nivel nacional han observado un incremento de los pacientes que han resultado positivos al COVID-19, influenza, neumonía y otros procesos respiratorios virales.